No te compliques estas navidades y reserva la cena para llevártela donde tú quieras. En Restaurante Meseguer podrás elegir entre más de 50 platos. Estas navidades, cocina de calidad, sin cocina. Muchas gracias Yolanda por tu recomendación. Buena cocina a la de Meseguer. Hoy nos encontramos a los pies del Castillo de Valderobres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Continúa este ambiente seco, aunque frío, el que seguimos teniendo en todo el Bajo Aragón y Estérico, con estos vientos procedentes del noroeste, que si ya estamos un poco preocupados por la falta de lluvia, estos vientos no han hecho más que empeorar la situación del terreno y llevarse la poca humedad que tenían. Para este fin de semana, más de lo mismo. Va a seguir este viento, no tan fuerte como estos pasados días, y la predominante va a ser el sol y la estabilidad, porque no se van a producir lluvias. Mañana, sábado, vamos a tener nubes medias y altas, con viento más o menos flojo del noroeste, de componente cierzo. Y sí que es verdad que llegan cambios para el domingo. El domingo se acerca una perturbación que ya nos traerá lluvias, en este caso de carácter débil, y seguirán estos vientos del noroeste. Habrá que ver cómo se comportan los modelos, porque sí que parece que para el lunes o martes, ese frente que nos entra el domingo podría enviarnos vientos de levante y provocar de este modo lluvias abundantes. Pero esto habrá que irlo siguiendo. Para el fin de semana, estabilidad el sábado y ligera inestabilidad el domingo. Y en referencia a que noviembre ya es un mes en el que solo hay dos o tres días seguidos de buen tiempo, nos despedimos con un refrán que dice El veranillo de San Martín dura tres días y fin. Que pasen un feliz fin de semana. Si estáis pensando dónde celebrar este año la comida o cena de empresa, Restaurante Meseguer se adapta a vuestro presupuesto con diferentes menús.